Nicaragua perdió su segundo partido en la Copa Oro 2017 al caer 2-1 ante Panamá en el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo B de dicha competencia. El gol del conjunto pinolero estuvo a cargo del delantero Carlos Chavarría en el minuto 48. Por los canaleros, Gabriel Torres e Ismael Díaz marcaron los tantos dándole el primer triunfo del torneo. Panamá con cuatro puntos se acerca a la clasificación a cuartos de final además de hundir en el último puesto a la azul y blanco con cero unidades. El sábado 15 de julio será el próximo duelo de Nicaragua contra Estados Unidos. Metro, el diario más grande de Managua.